Hola, ¿ustedes saben que en nuestro cuerpo se alojan 2,500 veces la población de habitantes que se encuentran en el planeta Tierra? Son alrededor de 100 billones de microorganismos dentro de los cuales contamos con virus, sí, virus, bacterias, parásitos, hongos y levaduras y que el 85% de estos microorganismos se alojan en nuestro intestino grueso. Resulta que si nosotros seleccionamos todos esos microorganismos, su peso aproximado va desde 200 hasta 800 gramos. Su peso aproximado va desde los 200 hasta los 800 gramos y se conoce como microbiota intestinal. Les cuento algo, no le digan flora intestinal, está obsoleto y pasado de moda. Es casi tan inexacto como decir que Estados Unidos es América. Entonces, nuestra microbiota intestinal cumple diversas funciones que son vitales para el buen funcionamiento de nuestro organismo. Una de ellas es contar con una excelente salud digestiva, nos ayuda a absorber nutrientes, sintetiza y produce vitaminas como por ejemplo la vitamina K, que sin esta vitamina el proceso de coagulación de la sangre no podría realizarse. Además, forma un escudo protector para nuestro sistema inmunológico y se mantienen en estado de alerta ante la llegada de algún patógeno que nos pueda causar daño. Uno de los procesos más impresionantes y que para mí, pum, voló mi cabeza, es que hay una conexión directa entre nuestro intestino grueso y nuestro cerebro. Ustedes saben que en nuestro intestino grueso se produce el 90% de la serotonina y la dopamina que son las hormonas de la felicidad. No sé si a ustedes les pasa, pero al menos a mí, cuando consumo alimentos me generan emociones. Una cosa diferente es cuando consumo alimentos de muy buena calidad, me siento feliz, me siento feliz, me siento con energía. Y otra cosa diferente es cuando estoy bajo mucho estrés, paso mucho tiempo sin comer y ahí me siento súper enojada. Incluso quienes me conocen pueden dar fe de que cuando tengo hambre, soy furiosa. Así que, en este caso, les recomiendo no conocerme cuando mis microorganismos tienen hambre. Y bueno, resulta que después de que nuestros microorganismos realizan esa cantidad de procesos vitales para nuestro organismo, necesitan alimento, al igual que nuestras células humanas. Y bueno, ¿a partir de qué alimentos vamos a nutrir nuestra microbiota intestinal y microbiota humana? Resulta que desde que nacemos empezamos a nutrir, a equilibrar y a proteger nuestra microbiota intestinal a partir de la leche materna. La leche materna es el mejor alimento que le podemos brindar a nuestros microorganismos en los primeros meses de vida. Luego, cuando dejamos de consumir leche materna, ¿qué alimentos vamos a consumir para mantener en equilibrio este gran ecosistema? Según el estudio realizado por la Asociación Internacional de Prebióticos y Probióticos y publicado en la revista Nature en 2018, nos brindan dos grandes grupos de alimentos, que son los alimentos prebióticos, que se encuentran en vegetales frescos, frutas frescas, vegetales frescos, frutas frescas, germinados, granos y semillas. Ojalá que provengan de suelos orgánicos y que van a contener un contenido de fibra, que la conoceremos como fibra prebiótica, que se van a obtener almidones resistentes y además fructólicos acáridos, que la idea es que estas fibras pasen directamente por todo el proceso digestivo y que lleguen intactas a nuestro intestino, donde va a ser un gran, gran, gran banquete para nuestros habitantes microscópicos. Aquí me encantaría hacer un gran paréntesis, abrir un gran paréntesis. ¿Por qué? Porque, bueno, un sector de la industria de alimentos nos ha hecho creer y nos ha hecho pensar que todos los alimentos provienen en cajitas y bolsitas muy coloridas, muy coloridas con una cantidad y una lista enorme de ingredientes, dentro de los cuales la gran mayoría no podemos pronunciar y muchísimo menos saber qué son. Resulta que esas listas enormes de ingredientes están abarrotadas de colorantes artificiales, saborizantes artificiales, harinas y azúcares refinadas, y en serio, aquí, como el chacal, el más detestable de todos, el jarabe de maíz de alta fructosa y el colorantes artificiales. Ese conjunto de aditivos son el peor alimento que le podemos brindar a nuestros microorganismos. Y bueno, nos vamos a otro grupo de alimentos que realmente sí enriquecen nuestra microbiota y lo disfrutan muchísimo. Estos son los alimentos probióticos, que no son más que alimentos que se someten a procesos de fermentación y que generan microorganismos buenos para nuestra salud. Resulta que, aquí quiero hacer dos aclaraciones muy, muy, muy importantes. Una de ellas es que el yogurt no es el único alimento con microorganismos probióticos que podemos consumir a diario. Y además, los alimentos fermentados son deliciosos. Y aclaro aquí muy bien, como me han preguntado múltiples veces, los alimentos fermentados no son alimentos podridos. De hecho, si ustedes observan los alimentos que consumen a diario, una gran mayoría pasa por procesos de fermentación y requieren de microorganismos para poder producirse. ¿Como cuáles? Bueno, las levaduras que fermentan un buen pan de masa madre. Además, levaduras que fermentan las birras y los vinos que nos tomamos los fines de semana. Bueno, cuando podíamos salir a bares y a fiestas. También, bacterias que fermentan la leche para producir un buen queso madurado. Nuestros granos, como por ejemplo, el café y el cacao. Y cuando nosotros nos damos cuenta que debemos de nutrir no solo nuestras células humanas, sino que tenemos que nutrir nuestra microbiota intestinal y humana. Realmente vemos cambios en nuestra salud. Por ejemplo, en mi caso, dejé de contar con digestiones pesadas, ataques de ansiedad, depresión, etc. Y aquí les quiero brindar dos tips que aplico hace más de seis años en mi vida. Y uno de ellos es, consuma vegetales frescos, verduras frescas, granos y semillas que contengan prebióticos. Número dos, anímese a consumir y a conocer alimentos fermentados. Entre mayor diversidad, mejor va a ser nuestra microbiota intestinal. Y número tres, recuerde que si usted quiere tener digestiones felices, quiere tener un escudo protector en su sistema inmunológico y producir hormonas que le produzcan felicidad, debe de alimentar a más de 100 billones de microorganismos que nos habitan. Muchas gracias.